Derrota dolorosa, no por el resultado, porque el resultado estoy convencido siempre será circunstancial, en triunfo, empate o derrota, porque puede ser que va a arrancar campañas malas después de un título, está perfecto. El tema es que el fútbol y la forma del Cali hoy lo ponen uno a dudar demasiado. Y sobre todo, ¿de dónde realmente Cali reforzarse? ¿Cómo reforzarse? ¿Si se reforzó bien? ¿O qué le falta realmente? ¿O cuál es el bardabero problema del Cali? El que yo vi frente a Medellín hoy me deja una conclusión preocupante, y es que el tema de marca en mitad del Cali va a ser un dolor de cabeza, a no ser que se presente un giro de 180 grados entre Balanta, no sé si Robles resucite, no sé si Leighton vaya a marcar, porque es un buen jugador de pie, pero no marca un cuaderno, no sé si el pelado Congo que trajeron para ser volante de marca, que está borrado hoy, pues lo utilicen, porque realmente esa zona del Cali es muy preocupante. Les hablo de la derrota del Cali entre Medellín, en Medellín, justiciera además, ganó bien Medellín, y creo que resultaba hasta corto. A nombre de OneFootball, OneFootball te muestra el fútbol en toda su extensión, en todo el esplendor y a nivel mundial. Aplicación para ustedes, amante del fútbol, que quiere disfrutar de minuto a minuto de partidos que no puede ver, de noticias, traspasos, premisas y demás, OneFootball. A nombre de Cementos Amarco, la cementera del Valle del Cauca, a nombre de temporales especializados, te ayuda en un momento de crisis laboral a ubicarte para que digas, hay camello, y a nombre de Agustet, su CDA en Cali, ubicado en el Centro Comercial Carrera. Ya no queda mucho por ver, falta burdizo, falta mafla, y el reemplazo de Preciado, que aún están buscándolo. Es más, yo traería dos. Bueno, al final del partido, se queda uno con la preocupación, ¿Cómo va Odudamel a reemplazar? Bueno, dicen que no se le va a hablar de los que no están, pero ¿cómo hacemos si es que se nota demasiado? Lo de Valencia y lo de Colorado, se nota demasiado. Lo de Valencia, porque siempre han dicho que Valanta es el reemplazo, sustituto y para mí, creo que no va a ser, ojalá me equivoque y me tape la boca, podría ser más Congo. Traen a Leiton, dicen que es un mixto, que no tiene obligaciones de marca, pues hay que revisarlos, porque siempre para mí un mixto colorado tenía funciones de marca en el Cali. Y lo primero es marcar. Hoy no ganó un duelo, hoy no quitó una pelota y se notó lentísimo. Por eso, en la primera fecha me abstuve, como notaron ustedes, de dar un concepto o un veredicto sobre Leiton, porque era muy prematuro. Era apenas iniciar el campeonato en 20 minutos. Entonces, hizo la fácil entre Tolima, recibió y entregó bien, porque evidentemente sabe hacerlo. Pero ya hoy, cuando le ponen el 2, con funciones de marca iniciales, ahí es donde el cuadro deportivo Cali se quedó, y donde Leiton se notó demasiado lento, demasiado frágil, en el 1 contra 1, fue presa fácil de Vladimir Hernández, de Pipe Pardo, que terminó siendo figura en el cuadro del Independiente Medellín. Cali solamente hizo algo bueno en el arranque de partido, cuando Ortega aprovechó un remate de Valantá, le puso la pelota de Valantá, remató y salvó. Después no tuvo nada más, excepto una que desperdició a un pase de veteo, John Basque. Después, el partido fue contra el absoluto del cuadro del Independiente Medellín. ¿Y cómo no controlarlo? Yo creo que le aplicaba la frase aquella, quien entierra de ciego es el torto rey. ¿Por qué lo digo? Medellín tampoco es la brillantez, la panacea. Simplemente superó, con argumentos, a un Cali totalmente diezmado, futbolísticamente, descompensado. A un Cali que en mitad de campo es como un peaje sin cobradores. Cuando van su vehículo, y no es quien cobre, pues pasa de largo. ¿Y los peajes quiénes son los cobradores? Los dos volantes de marca. Y ni Valantá, ni Leiton. Se las va a tener que revisar e ingeniar muy bien Dudamel, si no quiere sufrir esa zona donde Cali ha perdido jugadores vitales. Ahora, es que miremos los refuerzos del Cali hoy. Ni Mosquera, que en el primer partido mostró cositas, ni Leiton. A mí no me convence Leiton jugadores como este. Por ahora, hay más. Y tampoco me convence el lateral de Edson Gutiérrez, a quien no veo para reemplazar, a Juan Camilo Angulo. Si los que llegan no son verdaderos reemplazantes, de los que se fueron, bastante compleja la situación. Muy mal arranque. Habría que revisar hace cuánto el Cali no arrancaba. Las tres primeras fechas del campeonato con derrota. Pasó del calor al frío. Del título a este arranque. Ah, todavía no está perdido. No está para más crisis. En realidad es cierto. Pero por ahora es más. Lo que Cali desarmó, que lo que Cali reforzó. Repito, malos que ustedes fueron. Si cuentas a Menosce, cuentas a Valencia, cuentas a Colorado y cuentas a Preciado, concluyes que se fue una columna vertebral completa en el Cali y que los que han traído por ahora, nada que ver. Muy preocupante. El tema de los directivos tendrá que sentarse a hacer acto de contradicción y saber realmente qué necesitan, qué deben traer. Y a Dudamel, si tienes volantes de marcas superiores, pues ubícalos. Si tienes a Congo y vos traigo mejor, ubícalos. Así es a Canterano. Porque los que hay no Canterano ni de experiencia, ni Balanta ni Leighton, seguro te van a dar una marca en mitad del campo. Ojalá me equivoque y me tape en la boca. Pero lo que el Cali es precario y muy preocupante. Muy, pero muy preocupante lo del cuadro deportivo Cali. Medellín ganó y lo hizo bien. Un abrazo para todos.